Y una pancarta de carácter nazi en el lugar menos esperado. Los espectadores de una corrida de toros en el municipio madrileño de Pinto se sorprendieron al ver en la plaza unas palabras que le daban la razón a Hitler. Pero lo que es más alarmante es que las autoridades de la localidad no se apresuraron a borrar la inscripción. Nuestra corresponsal, Alexandra Bondarenco, les cuenta por qué. Adolf Hitler tenía razón. Una polémica pancarta que apareció en una tribuna de la plaza de toros del municipio madrileño de Pinto durante una celebración ha desatado un verdadero escándalo. Pintada unas horas antes del evento, las autoridades decidieron hacer caso omiso, como alegan, por razones de seguridad. Creo que es una muestra de que el PP, insisto, no son partistas, no son nazis, pero quizás no tienen, bueno, es evidente que no tienen una posición clara frente al fascismo y nazismo. Si hubiera sido un tema que realmente les preocupase a ellos, que hay muchos, no habría durado nada esta pintura, este conflicto. Entonces creo que es una muestra de que, como las autoridades generalmente en Europa, a menudo no toman una posición clara frente al fascismo. Las fuentes municipales han señalado que no quieren hacer más declaraciones para dar mayor publicidad a este acto vandálico. Tras el caso, cientos de ciudadanos se reunieron cerca del ayuntamiento para exigir que fueran detenidos los responsables. No obstante, la policía pareció no mostrarse interesada. Pero esta no es la primera vez. Anteriormente ya habían aparecido señales de esta alarmante tendencia. Y es que recientemente era publicada en una red social una foto donde el líder de Nuevas Generaciones del PP de Jatiba, en Valencia, posaba con sus amigos haciendo un saludo fascista. Además, hace unas dos semanas en esa misma ciudad y en el mismo partido se registró otro caso político. El secretario de Deportes de los Populares, Jorge Roca, posaba con una bandera con un símbolo neonazi. El funcionario se disculpó y aseguró que no pertenecía a ningún tipo de grupo ultra ni nada que se le asemeje. El partido de Jatiba defendió a su integrante esgrimiendo que fue el error de una persona joven. Y ahora solo le queda a uno preguntarse si se trata de los casos aislados o de una nueva corriente alarmante.